Un poquito de amor y estar siempre alerta, salva a un enfermo con gripe A, si nota fiebre alta, tos, dolor de garganta, flujo nasal, dolores en los músculos y articulaciones, malestar en general, lleve al enfermo al centro de salud más cercano y en su casa, manténgalo en reposo, tele de beber abundante agua hervida, en la casa todos deberán usar barbijo, una atención rápida, salva vidas, gobierno departamental autónomo de Santa Cruz.